Así lucen las instalaciones de algunas dependencias del estado de Chiapas, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, las cuales, desde el pasado 8 de julio, han estado cerradas debido al paro de labores de trabajadores quienes exigen bonos y aumento salarial. Alerta Chiapas se acercó con quienes se manifiestan y aseguraron que no aceptarán el 3.9% que autorizó la Secretaría de Hacienda, por lo que este paro es indefinido. Vamos a levantarnos hasta que nos den respuesta a nuestras peticiones que estamos en la mesa de diálogo con las autoridades que son la Secretaría de Hacienda. Estamos exigiendo el 10% a nuestro salario cuando ellos ya nos están autorizando el 3.9. Y algunas prestaciones que el personal basificado tiene y que los compañeros de confianza no. Otra dependencia que luce totalmente cerrada es la dirección del registro civil, ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez, donde diariamente cientos de personas realizan distintos trámites. Mientras no nos den una solución, no nos vamos a levantar. De hecho, hoy hubo una negociación que iba a ser para el día jueves, pero lo adelantaron y se nos informó de que no va a haber aumento al salario. Ellos tienen el 3.9 y que pues hasta ahí no nos quieren dar el 10. Así es que nosotros llegamos a un acuerdo de que mientras no sea el 10%, pues vamos a seguir en pie de lucha y a nuestras peticiones que estamos exigiendo en estos momentos. Estos trabajadores acusaron que la exigencia del aumento salarial se debe a los constantes incrementos en combustibles y productos de la canasta básica, así como el reciente incremento en la tarifa del transporte público. Pues que se quedó en lo mismo, que al salario directo del 3.9, cuestión de que nosotros no estamos conformes porque la canasta básica está demasiado alta, ya no nos alcanza. El transporte público subió ahora sí que al 20% cuando a nosotros nos están dando 3 pesos en el 100. Entonces mínimo que sean 10, que es el 10%. Eso es lo que estamos, por eso nos estamos manifestando y que el gobierno nos voltee a ver a los trabajadores que ya que somos la columna vertebral de como trabajadores de gobierno. Esperan que pronto se les dé solución a las demandas por las que protestan, por lo que finalizaron haciendo un llamado a las autoridades. Hacemos un llamado que nos volteen a ver y que nos resuelvan nuestro problema, ya que el 3.9% que nos están dando, pues no, 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 no lo vemos, este, no lo vemos, este, como que para solucionar nuestros problemas económicos. Yo creo que ni con el 10, ¿no? Pero ya que estamos aquí todos reunidos los compañeros, pues estamos pidiendo que cuando menos nos den el 10%. Para el norte de Chiapas, Erick Chandomina. Jamás será vencida. Procracia unida jamás será vencida. Sabrá, se vive, la lucha sigue y sigue.